Bien, tal y como lo anunciamos antes de ir a la pausa, vamos con las primeras fotografías, los primeros detalles acerca del accidente de tránsito que ha ocurrido una vez más en la ruta interamericana en esta oportunidad en el kilómetro 19, cerquita de donde ocurrió la tragedia hace exactamente 8 días. La semana pasada estábamos hablando del kilómetro 18.5 para ser más específicos, ahora del kilómetro 19 justamente donde está el desvío para ingresar a Ciudad Satélite, ahí empiezan ya a generarse las primeras imágenes, se lo habíamos adelantado que cuatro vehículos, era el reporte preliminar que teníamos que habían sido los protagonistas de este nuevo accidente de tránsito en el mismo punto del que le hablábamos hace 8 días. Y las fotografías muestran también una vez más a un vehículo pesado involucrado en este accidente de tránsito, ¿qué es lo que ha ocurrido en ese lugar? Tenemos la comunicación con el licenciado Maynor Espinosa, él es el portavoz de la comuna de Misco, Maynor, adelante, ¿cuál es el reporte que tiene? Por favor, empecemos con las víctimas. Bien, queremos informarle, queremos informarle que en estos momentos ha ocurrido un accidente en la ruta interamericana, en el kilómetro 19, tenemos el reporte en estos momentos de cinco vehículos involucrados y dos personas heridas que han sido trasladadas en estos momentos por los cuerpos de socorro, como los voluntarios, se están haciendo los trabajos en estos momentos. vehículos son los que han sido involucrados en las fotografías, alcanzamos a ver una vez más lo que parece ser un tráiler, Maynor. Podemos observar que se trata de un camión, un camión, un camión que tiene una lona color azul, que se encuentra totalmente atravesado, hay paso en estos momentos, sin embargo, esto se encuentra a la altura del kilómetro 19, en el ingreso, en el ingreso a Ciudad Satélite, siempre de San Lucas hacia el municipio de Misco. Bien, ahí están las declaraciones entonces de Maynor Espinosa, portavoz de la comuna de Misco, las fotografías, como le indicaba amigo televidente, muestran un vehículo pesado, muestran también del lado derecho, ahí está un microbus, una especie de tipo, sí, microbus es lo que está en ese lugar, dos personas de manera preliminar son las que han resultado heridas, pero tenemos la comunicación ahora con el portavoz de los bomberos voluntarios para confirmar los datos, que cuántas personas oficial González han sido trasladadas y a qué hospitales, su estado de salud, por supuesto, lo escuchamos. Sí, antes que todo, muy buena tarde, queremos informar que a esta dirección, kilómetro 19, Ruta Interamericana, entrada a Ciudad Satélite, bomberos voluntarios han enviado cuatro unidades con personal paramédico, estos han brindado atención prehospitalaria a un hombre que ha resultado gravemente herido, en este momento es trasladado a la sala de urgencias del hospital Roosevelt, presenta politraumatismo, su estado es inconsciente, en el lugar paramédicos atienden a varias personas por crisis nerviosa y por golpes neves, son cuatro vehículos los involucrados, entre estos un microbus. Bien, ahí está el portavoz de los bomberos voluntarios, William González, el estado de salud de las otras personas, entonces, no amerita su traslado a un hospital, al tratarse de un autobús, estimamos, no sé, cuántas personas están siendo trasladadas, atendidas en ese lugar, en el lugar de los hechos. Es únicamente persona, me están confirmando ahorita vía radio, que se trata de una mujer adulta, la que están trasladando hacia la emergencia del hospital Roosevelt, en estado sumamente delicado, en el lugar hay personas lesionadas, pero presentan golpes leves. Bueno, sabemos que justamente su trabajo es llegar a atender a las personas que resultan afectadas, y ya lo mencionaba usted, el traslado inmediato hacia los centros asistenciales. Sin embargo, oficial, ¿qué es lo que comentan estas personas que pudo haber originado este nuevo percance, Viale, en ese punto, en la ruta interamericana? Sí, esto realmente, nosotros como bomberos lo desconocemos, esto queda bajo investigaciones de las autoridades correspondientes, nosotros nos concretamos a lo que es la atención prehospitalaria de los pacientes, y en este caso, pues todavía no se ha podido tener un acercamiento con ellos en cuanto al diálogo, ya que nuestros elementos están trabajando posteriormente, podría responder a esta pregunta. Perfecto, el oficial William González es el portavoz de los bomberos voluntarios. Las imágenes también, amigo televidente, mucha atención porque muestran, como mencionaba Maynor Espinosa, que el accidente una vez más vuelve a ocurrir en el carril que viene de Occidente hacia la capital guatemalteca, para que todos estemos claros, las personas que están transitando desde San Lucas, por ejemplo, hacia el municipio de Misco. Sin embargo, esta fotografía en particular muestra que la mitad del vehículo pesado que ha sido o quedó involucrado en este percance está en el carril contrario. Esto definitivamente va a venir a complicar el tránsito vehicular en ambos sentidos. Sin, por supuesto, sin pasar por alto, que seguramente serán muchas las personas que transitan por ese lugar que van a detener un momento la marcha para tomar la fotografía y subirla a las redes sociales. Hacemos y reiteramos el llamado como siempre. Si no tiene necesidad de tener la marcha, por favor, siga transitando, porque lo único que va a hacer es complicar la situación. Justamente lo que le mencionaba a esta, las fotografías que ya empiezan a circular a través de las redes sociales, pero captadas desde el interior de algún tipo de automotor. Así es como ya se empiezan a generar las largas filas de vehículos. Y lo mencionábamos ya en unos instantes y en la fotografía que veíamos anteriormente, cómo esta unidad de transporte pesado también suele ser protagonista, pero se atraviesa al siguiente carril. Esto quiere decir que va a afectar la circulación vehicular en ambas vías, tanto buscando al occidente del país como ingresando a la ciudad capital. El dato, si usted nos acaba de sintonizar, son cinco vehículos los que han resultado afectados, involucrados y donde se han reportado ya personas con crisis nerviosa y una persona herida que fue inmediatamente trasladada hacia el hospital Roosevelt. Tome las debidas precauciones para que usted se ubique muy bien. Es justamente donde está el desvío antes de llegar al cruce a Ciudad San Cristóbal. Está el de Ciudad Satélite. Ahí es donde converge y es en ese punto donde se da este accidente de tránsito. Hay que tomar las debidas precauciones, la recomendación pertinente para que usted no se acerque. Incluso si usted no se está sintonizando, vive en los lugares aledaños. Tampoco es conveniente que se acerque a observar qué es lo que ha pasado. Lo único que hace es imposibilitar el trabajo de los socorristas que se desplazan para aquel punto de la carretera. Cinco vehículos involucrados, mencionaba Maynard Espinosa de la comuna de Misco, pero las fotografías muestran cuatro vehículos involucrados, tal y como lo indicaba el portavoz de los bomberos voluntarios, William González. El vehículo pesado, me refiero al trailer, por supuesto. Alcanzamos a ver también una camioneta tipo agrícola que ha quedado impactada y dos vehículos tipo microbus. Es decir, cuatro vehículos son los que están involucrados en este percance. El vehículo pesado que está atravesado sobre el arriate y está también alcanzando la mitad de él, pues prácticamente uno de los carriles del carril contrario, de la vía contraria, perdón. Vemos en esta fotografía a un microbus que fue impactado también, pero hay otra fotografía que muestra a otro microbus detrás, antes de la motocicleta. Es decir, ahí estamos confirmando, justamente ahí está la fotografía que muestra, la fotografía esta muestra a una camioneta tipo agrícola y un microbus y el trailer, por supuesto. Son tres vehículos, pero hay otra fotografía que vamos a mostrar también en unos momentos donde se alcanza a ver la parte delantera de otro microbus que al parecer fue impactado también por el mismo trailer, por lo que estamos confirmando entonces ya con las imágenes, por supuesto, de cuatro vehículos involucrados, dos vehículos tipo microbus, así como también una camioneta agrícola y un vehículo pesado. Qué lamentable que apenas hace ocho días estuviéramos hablando de esto. En aquella oportunidad, pues fueron 28 vehículos los involucrados, siete personas muertas, 22 que terminaron en hospitales, específicamente en el Hospital Roosevelt y también en el Seguro Social. En esta oportunidad, afortunadamente, no estamos hablando de personas muertas. Sin embargo, amigo televidente, hay que tomar en cuenta el dato que revelaba el oficial William González de los bomberos voluntarios. La mujer que está siendo trasladada al Hospital Roosevelt iba en estado inconsciente. Su estado de salud es delicado. Los mismos bomberos no se atreven a pensar en su pronta recuperación debido al estado en que la encuentran. Por supuesto, le brindan los primeros auxilios. En ese lugar, el trabajo prehospitalario tiene signos vitales, sí, pero está en estado inconsciente y de inmediato lo que hacen los bomberos voluntarios es subirla a una unidad y llevarla a la emergencia del Hospital Roosevelt para que reciba la atención médica necesaria. Afortunadamente, no hablamos de personas muertas, repito. Sin embargo, hay que estar atentos al estado de salud de esta mujer y, por supuesto, al resto de personas que fueron atendidas también en el lugar de los hechos, como lo indicaba el oficial González, con crisis nerviosa y algunas lesiones leves. Ahora, falta que llegue la Policía Nacional Civil, seguramente Ministerio Público, porque hay una persona trasladada a un hospital de oficio. La Policía Nacional Civil va a tener que consignar, arrestar a la persona que ha impactado a los otros tres vehículos. Por el momento, le estamos mostrando las fotografías, las primeras imágenes que surgen tras este percance registrado, esta vez en el kilómetro 19, pero recordando la tragedia que se registraba la semana pasada, donde justamente en este mismo espacio le dábamos cobertura total de esta tragedia, donde más de 20 vehículos fueron involucrados. Más adelante pueden empezar a surgir ya las imágenes que se puedan recabar por las cámaras que se encuentran en ese sector, tal como se dio en el incidente de la semana pasada. Además de esto, también ya nosotros, como TN Todo Noticias, un equipo periodístico se está trasladando al lugar a realizar ese trabajo de recabar información para ampliarle más detalles minuto a minuto. Alan, hay que mencionar también que justamente este accidente de tránsito, el que se da la semana pasada, y tomando el antecedente de los anteriores, porque ya han sido varios, va a ser un tema de análisis, donde las autoridades van a tener que sentarse a analizar qué pueden hacer, porque definitivamente algo está mal, puede ser en la misma infraestructura, en el mismo movimiento, e incluso la semana pasada se hablaba de tratar de regular la velocidad por ese sector, considerando que era una pendiente, una bajada, donde los vehículos tendrían que acelerar. Hay que ya sentarse, porque no pueden seguirse registrando este tipo de accidentes en repetidas ocasiones, y tomando ya como punto de referencia el kilómetro 18 y 19.